Pau Radio, un corito no tan sano. Siempre feliz y siempre contento, dale la vuelta a todo momento, cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo, se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a hidratarnos con Agua Cristal en su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal, menos plástico, más vida. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Señores, bienvenidos a Pau Radio, aquí estamos con nuestra invitada ya que está en cabina. Rubén, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. ¿Cómo amaneciste hoy? Bien. ¿Por qué tú me miras como...? No. No, yo dormí muy bien. El hombre cumpleaños mañana, señores. Ay, Jesús. Y que comienza a celebrarlo desde ya. Sí, sí, sí. ¿Tú eres de los que hace una fiesta patronal desde los cumpleaños? No. No, para nada, ese es el punto. Ah, ok. Que yo se la estoy haciendo por él, porque si fuera por él... Porque mi hija dura como 15 días celebrando. Sí. No, no, no. No, yo no. Nosotros no somos de ese tipo, pero como él no es de ese tipo para nada, entonces yo estoy comenzando a joderlo desde hoy. Yo creo mucho en hacer una hora santa. Cuando tú vas para viejo, tú tienes que hacer una hora santa, oíste, Micaela, en vez de una fiesta. Hay que aceptar con alegría hasta eso. Sí. Ven. Los años, las arrugas. El otro día me salió una arruga y la saludé. Le dije, hola, bienvenida. Sí, bienvenida. Vas a estar conmigo para siempre. Señores, aquí está Wendy Santos Ferroa. Una gran mujer que yo... Me entró a mi vida en el 2009 vía Instagram, uno de sus videos sobre lo que está pasando en este país. Ella aborda muchos temas. Y después de eso tuve la dicha de participar con ella en el retiro de escritura creativa del señor Rubén Lamarche. Yo fui la cocinera que tuve a cargo de alimentar a todas esas personas bellas. Y yoga. Y yoga. También hubo con nuestra queridísima Hilda. Entonces... Ángela Pina. Ángela, perdón. Ángela. Ángela. Y nada, entonces... Y después hemos interactuado en varias ocasiones. Entonces las tenemos aquí en la cabina en VAO. Yo estoy feliz de estar aquí con ustedes dos. Dos personajes. Sí, bueno. Dos personajes. Rubén, ¿en qué nos hemos metido, Rubén? Sí, sí, sí. Camisa de once barra. No, ahorita la entrevistadora voy a ser yo, oyeron. Exacto. Sí, así mismo es. No, no sorprendería. Sí. Ay, no, pero muy interesante. Este programa, ustedes, sus vidas, sus formas. Gracias. Pero venimos a hablar de ti. Ah, ok. Así que, primero quiero saber, ¿cómo fue que tú comenzaste a hacer esos videos en Instagram? Como que fue, ¿cuál fue el primer video? El primer video, sí, pero eso fue hace como 10 años, porque yo comencé a tener una, a cambiar de estilo de vida a los 30 y pico de años. Ok. Porque un día estábamos con unas amigas y estaban ellas hablando de todo lo que habían hecho. Y yo dije, ven acá, pero, ¿y qué yo he hecho? Y yo tengo 33 años y después me acordé que yo había sido 10 años intensamente mamá. Y me había descuidado de lo que era yo. Entonces, había engordado un poco y dije, no, yo voy a comenzar a cambiar porque me está doliendo mucho la cabeza. Bueno, comencé a cambiar poco a poco. Y algunas amigas comenzaron a decirme, cuando ya yo estaba llegando a los 40 años, que cómo era que yo me mantenía así con tanta energía. Y yo, en mi cuenta de Facebook, empecé a publicar cositas de toma mucha agua, así cositas. Instagram, yo creo que lo hice después, porque incluso hasta ahora Instagram y yo no somos muy amigos. Yo soy como que más amiga de Facebook. Y un día yo dije, ay, pero yo creo que nadie me lee. Déjame dejar de publicar esas cosas. Y recibí la retroalimentación de varias amigas que me llamaron y me dijeron, pero tú no pusiste el menú de la semana. Yo ponía los menús. Y dije, ay, pero hay alguien que me ve, que me lee. En ese momento no era video. El video comenzó un día que yo dije, ay, déjame grabar un video. Y yo tengo tan poca gracia que yo lo grabo y mi hija me dice, mami, pero qué mal. Entonces yo dije, miren. Como toda buena hija. Como toda buena hija. Sí, pero uno nunca debe confiar en sus hijos. Bueno. A los hijos siempre le va a parecer. Son crueles, son crueles, sí. Sí, 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 ellos son. Mis hijos me tienen bloqueada de todas las redes. Es una realidad, ellos no se enteran. Ellos me dicen, mami, yo te tengo bloqueada, dime, qué es lo que hay. Ok. Bueno, parece inteligente. Sí. Entonces yo grabé el mensaje para decir, miren, la que está detrás de esas publicaciones soy yo. Entonces, bueno, ay, mira, me gustó a mí esa forma de comunicación porque la escrita es un tipo de comunicación. Así como la radio, el teléfono, todo es diferente. Y empecé a hacer videos en Facebook, no en Instagram. Pero después una sobrina me dijo, tía, pero es que eso no, los jóvenes no ven Facebook, cámbiate a Instagram. Twitter llegó a mi vida. Yo me inscribí hace muchos años, creo que en el 2011. Pero no fue sino hasta hace como año y medio que alguien me dice, mira, la red tuya de Twitter, ponte a escribir ahí. Y yo dije, ay, es que eso no me gusta, es que eso guácala. Y también comencé ahí. Pero son como diferentes canales, o sea, diferentes tipos de comunicación. Bueno, se pueden enlazar. Sí, tú los puedes enlazar, pero a veces no necesariamente el lenguaje que tú utilizas en uno, lo puedes utilizar en el otro. Tú me entiendes, son formas diferentes. Es como que en la radio, es como que tú quieras hacer teatro con personajes que siempre trabajaron en televisión. No es lo mismo. O sea, el teatro tiene sus particularidades y por eso es que aquí tenemos tan malos actores. Porque actores de teatro quieren actuar en cine y esa sobreactuación que tú tienes que hacer en teatro no la haces en el cine. Mira, yo tenía todas las redes con Clementine. Yo usaba Facebook, Instagram y Twitter. Y Twitter eran como que ofertas. Yo tiraba como que ofertas, cosas puntuales. Muy puntuales. Muy puntuales. En esa época, imagínate. No, no, pero esa es otra cosa. La gestión de Twitter personal y la gestión de Twitter corporativa, por así decirlo, comercial. ¿Entiendes? Twitter es para el chismoso. Y con eso yo no quiero degradar a Twitter. Sí. Twitter es para... Digamos que para noticias. Para noticias, para actualidad. Actualidad. Tú te mantienes informado, rápido. Hay que saber utilizarlo. Hay que, por ejemplo, yo tengo que aprender a no responder a todo el mundo. A mí me gusta y parece que el hecho de que soy abogada y tengo que responder y tengo que probar hace que yo responda. No, yo tengo que aprender como que a utilizar mi conocimiento de yoga y respirar profundo. No, no, sobre todo cuando hay provocaciones, cuando te dicen cosas. Y hay muchas provocaciones. Y exacto. O sea... Y también, Rubén... A mí me han dicho que me meten en Twitter. Yo no me meto... Sí, pero sería interesante porque tú escribes. Sí, pero yo lo que pienso es que ya Facebook me quita mucho tiempo. ¿Pero qué es lo que te quita? ¿Mirar Facebook? No, hay que escribirlo. No, publicar, publicar. Pero entonces, adáptalo. Es una adaptación que tú tienes que hacer. Es la corta. Es la corta versión de lo que vas a decir. No, no es en el libro que tú lo estás convirtiendo a guión cinematográfico. Tú tienes que cambiar la forma, aunque esencialmente tú estés diciendo lo mismo. Sí. Entonces... Fue interesante, un canal para ti interesante. Sí, es interesante. Entonces, por eso yo no dejo a ninguna de las redes, ni YouTube tampoco. Entonces, pero hay que aprender el lenguaje de cada quien, de cada una. Ahora, yo ahora en YouTube me voy a meter mejor para aprender cuáles son las key, la intríngulis del canal. Pero me parece interesante la posibilidad que tiene todo el mundo ahora de ser comunicador. Claro. Porque antes, wow, antes eran los periódicos tradicionales. Sí. Sí, lo de comunicador yo lo pasaría por un sedazo de dudas. Todo el mundo tiene una historia que contar. Todo el mundo. Todo el mundo. Eso no te hace comunicador. No. Yo creo que estamos en una época muy delicada porque la gente, los muchachos sobre todo, los muchachos, cuando me refiero a muchachos, me refiero a jóvenes de 20 años hacia abajo. Bueno, de 25 hacia abajo. Yo tengo 52, voy para 53. El sentido de entitlement, de merecer, sin hacer su tarea, sin estudiar, sin... Ese sentimiento de tener derecho a... De merecimiento. De merecimiento extremo que nosotros no tenemos. Nosotros decíamos... Llegó un momento en que en nuestra infancia nosotros decíamos, yo tengo que hacer muchas cosas para yo merecer eso. Claro. Y yo creo que es así. Yo creo que es así. Por ejemplo, Armando me dice mucho, tú me vas a comprar una computadora. Cómprame una computadora. Yo le digo, tú te la tienes que ganar. Claro. Te tienes que ganar el derecho de esa computadora. Claro. La crianza tiene mucho que ver ahí, Rubén. Sí. Aunque la época sí es como tú dices. Sí. Pero, por ejemplo, mis hijos, yo siempre los crié para que ellos tuvieran su cabeza propia y que ellos tomaran la decisión que quisieran. Pero lo único es que ellos sabían que cada decisión tomada tenía una consecuencia positiva o negativa. Exacto. Por ejemplo, estábamos viendo televisión, a uno se le ocurría, vamos a comer helado. Los otros dos decían, sí, vamos a comer helado. Había uno que decía, no, tráiganmelo. A ese no le tocaba helado. Y le decía, no, papá, si tú quieres helado, tú tienes que pararte, hacer el esfuerzo, por lo menos, de ir a la heladería y comerte el helado. Entonces, yo recuerdo que me llamaba, pero, mami, ya tú estás en la heladería, tráeme el helado. Digo yo, no, tú no te esforzaste. Entonces, tú no vas a tener lo mejor de los dos mundos, quedarte viendo televisión y que el helado llegue a ti. No, hay un esfuerzo que tú tienes que hacer. Exacto. Entonces, eso los ayudó muchísimo, muchísimo. Y tengo una anécdota en ese sentido que a mí me fascina. Y es que cuando ellos tenían como nueve y once, los varones, yo los llevaba a trabajar a la compañía. Pero a trabajar, a trabajar, con su horario. Entonces, ellos tenían que cargar cajas y poner unas botellas dentro. Y un día, ya casi ellos tenían un mes trabajando, vamos a alquilar una película. En esa época se alquilaban películas. Y me dicen ellos. Esa era la actividad de los domingos. Y esa era la actividad de tú ir a Mr. Movies, alquilar varias películas para el fin de semana. Entonces, me dice, mami, cómpranos este chocolate. Y yo les dije, ¿cuánto cuesta? 60 pesos. En ese momento, era el... Era una pequeña millonaria. Era un escándalo. Era un escándalo. Y yo le dije... Una película costaba 30 pesos. 60. Yo no voy a dar 60 pesos por un chocolate. Mis hijos me dicen ahí delante de todo el mundo, pero tú si eres tacaña, mami. Ah, ok, cójanlo. Bueno, los muchachos, cada uno coge su chocolate. Y cuando vamos a pagar, yo le dije, cójanlo que yo se lo voy a descontar de su primer salario. Y esos dos muchachos así, al mismo tiempo, se voltearon y me dijeron, ¡60 pesos, mami! Exacto. Y yo le dije, ah, pero los 60 suyos sí valen y los míos no. Ajá. Hicieron así. Pensaron como rápido, yo tengo que durar tres días cargando caja para... Para pagar el chocolate. Para pagar el chocolate. No vale la pena. Y lo devolvieron. Entonces, ahora mis hijos, ya desde esa época, hacen el cálculo de trabajo, no de dinero. Porque si el dinero llega fácil, o sea, tú puedes... Sí. Un mil pesos por un chocolate. Pero no, es el esfuerzo que requiere yo obtener el chocolate. Que es el valor real. Es el esfuerzo hombre, que es el valor real. Entonces, a mí me fue muy bien en ese aspecto porque mis hijos, el chiquito, ya tiene 25, un día me dice, mami, yo necesito ropa, llévame a la sirena. Y yo le dije, no, mijo, yo te puedo llevar a polo, le digo yo. Me dice, mami, el polocher que yo me puedo comprar en la sirena va a ser el mismo trabajo que el de polo. Y yo voy a poder comprar cinco en vez de uno. Lo llevo a la sirena, él se mide su ropa. O sea, ellos no tienen una visión esnovista del exhibir. Y han podido tenerla, porque ellos nacieron en una situación muy, muy acomodada. Pero al igual que mis padres nos pusieron a pasar trabajo a mis hermanos y a mí, tomando vehículos públicos cuando pudimos tener un vehículo, nosotros hemos puesto a nuestros hijos también. Porque los hijos hay que criarlos con hambre, con frío. Y con mucho amor, para que ellos sepan que tú lo estás haciendo por su bien, realmente. Exacto. Entonces, nada, en ese contexto, en ese mismo contexto, los muchachos ahora comunican, todo el mundo comunica. Todo el mundo tiene derecho, porque ellos merecen eso. Y yo, a mí me causan muchas dudas sobre el futuro de la comunicación. La comunicación se ha transformado en una cosa sin forma que nos arropa a todos. Mucho ruido es lo que hay. En Internet tú tienes muchísimos anuncios, muchísimas cosas, muchísima gente hablando disparate. Inclusive yo hablo disparate de vez en cuando, porque es un desahogo. Mira, por ejemplo, con lo de Shakira. Tú sabes la cantidad de gente. Yo lo dije en un post mío, señores, pero Shakira tiene derecho a capitalizar eso como le dé su gana. Que a ti te pase como a mí, con Shakira. Que no oigo su música, que nunca me ha gustado. Que para mí oírla es como ir a Maná, que no resisto a Shakira. Me molesta su voz, su timbre de voz. Y más ahora. A mí me da igual lo que haga Shakira. Tú sabes la gente que está preocupada. La gente de una persona de 40 años no puede estar preocupada por otra cosa, que no sea Shakira. Tú me entiendes. O sea, la forma del entretenimiento. Estamos en una sociedad de entretenimiento rápido. Al vapor, pero también que es un entretenimiento que es consumido por nosotros, sin criterio, sin sedazo alguno. No, es que hablan por hablar. Yo digo que quieren oírse hablar. Sí. Es como la fotografía. Quieren verse también. También. O sea, en unos años va a haber aquí un, esnovismo no es la palabra, un narcisismo terrible. Porque... ¿Tú sabes lo que es narcisismo? Estos selfies. Ah, sí, 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 ya lo hay. ¿Tú sabes lo que es narcisismo? Sí. Es una obsesión contigo misma. Claro. Que oculta un desprecio. Lógico que una falta de amor. Una falta de amor. Incluso. Y lo que es peor, nosotros, los dominicanos, estamos muy tristes. Nosotros no estamos felices. Tuviste ese cálculo, Wendy, que 10% de la población está deprimida. ¿10% de la población? ¿10% de la población? 10%. ¿Quién dio esa estadística? ¿El gobierno la dio? Ay, pero el gobierno. No. Yo diría que un 90%. Yo diría, bueno, yo no diría que tanto, pero yo diría que... 88%. Está bien alto. Yo no creo que esté tan alto, porque el dominicano tiene la capacidad de... Pero hay una cantidad deprimida de seguro. En la medida, en la medida en que hay muchos crímenes, en que hay muchos robos... Sí, la inseguridad te da esa... La inseguridad, la inseguridad te ocasiona ansiedad. Ansiedad, sí, eso es sí. Y los criminales están ansiosos también. ¿Y por qué están ansiosos los criminales? Los criminales, porque el que... Claro. Es que nadie, nadie sale a robarse un celular donde hay altas posibilidades de tú caer preso... Y de que te maten. Y de que te maten. Nadie sale a robarse un celular que no tenga problemas para alimentar, de alimentación o de consumo de droga. Sí. Nadie. ¿Por qué? Porque un celular, hay herramientas para tú apagarlo a distancia. Sí, correcto. Hay herramientas para tú localizar dónde estás. O sea, que si no, si un celular no lo localizan, es porque o lo apagaron o porque la policía no hace la diligencia. Sí, le pasó. Que sabemos que en la mayoría de los casos... Le pasó a un amigo. En la mayoría de los casos... Es la policía que no hace la diligencia. Es la policía que no hace la diligencia. Por no decir que la policía es un corrupto. Que lo localiza el celular. Exacto. Y localiza los motores con GPS. Sí. Y le quita los GPS y cobra por los motores. Exacto. O sea... Yo puedo decirle que yo pasé por el destacamento de la Luperón, República de Haití, ahí, por entrando a Capotilla. Y me dicen que eso es un banco central, que eso es un banco popular. Sí. Que ahí hay agentes de banco, que ahí hay tarjetas de crédito, que ahí hay cuentas de depósitos, cuentas de ahorro, cuentas de todo tipo. Sí, sí, es así. Yo estuve en la 42 el día. Yo le tengo... ¿Así? ¿Haciendo qué anda usted por allá, señores? Bueno, yo fui invitada por una ONG que estoy ayudando. Se llama Barrio Alante. Muy linda, de Paola. Pero realmente yo no tenía como muy introyectadas las implicaciones. Tú sabes, yo fui. Y cuando fui, pero me sentí bastante bien. No me sentí en ningún momento amenazada. Era un día de semana en la mañana. Muchos jóvenes sin hacer nada. Caramba, pero aquí hay tanto que hacer. Y yo vi ayer que Milagro Germán pagó 1.3 millones de pesos por un escudo con relieve. Yo decía, diantre, pero ese millón de pesos, ¿tú lo inviertes en esos niños de allá? No, no, en el mismo liceo de la República de Haití con un número uno. Claro. Tiene nueve años, tratando de ser terminado de construir, que no lo terminan. Pero es que aquí el dinero como que no le duele. Un liceo que abarcaría una cantidad importante de niños y adolescentes. Pero lo que pasa es que aquí hay que hacer tantas cosas. Sí, pero no acaban de comenzar con ninguna. Con ninguna. Con ninguna. Con ninguna. Pues, señor, comience con algo que se vea. Mira, por ejemplo, yo no tengo que abundarte, que decírtelo a ti, Wendy. El beneficio de las artes y de la educación, de un currículum en artes que exista en cualquier país para los muchachos, para los niños menos pudientes. No, para cualquier niño. Aquí se creó la tanda extendida. Se creó la tanda extendida en escuelas y todo muy bien. En principio, dos semanas, ya los muchachos se pasan la tanda extendida. Que tiene cierta utilidad, lo admito. Porque para que el muchacho esté ocioso, mejor que esté jugando en la escuela. Esté jugando, literalmente. ¿Por qué? Porque sabemos el beneficio que le da a un muchacho el juego. El juego da beneficio. Claro. Olvídate de eso. Pero pudieran estar pintando, pudieran estar leyendo, pudieran estar escribiendo, pudieran estar aprendiendo esbanistería, pudieran estar aprendiendo música, pudieran estar aprendiendo, ¿cómo que se llama? Lo del barro. Sí. Cerámica, artesanía. Artesanía. Cerámica, artesanía. Muchísimas cosas pudieran estar aprendiendo. ¿Cómo manipular el barro? Pudieran estar empleando el tiempo de manera creativa en labores relacionadas al arte. Hay un currículum aquí diseñado específicamente por especialistas, entre los cuales se encuentra Roy D. Lombard. Ese currículum fue descartado en principio por el PLD y luego subsecuentemente por el PRM. ¿Por qué? Porque no es la cultura lo que no les importa a ningún gobierno. No. Es la educación también. Es la educación, ningún gobierno aquí se ocupa de educar, ninguno. Lo que pasa, claro que es Rubén. ¿Cuáles son las implicaciones de un pueblo educado? Un pueblo que cuestiona. Ah, mi hijo está viviendo ahora mismo en Niza, en Francia, y me manda a él esta mañana una foto. Me dice, hoy no hay tren. Digo yo, ajá, ¿y qué pasó? No, que hay una protesta. Y en Inglaterra están asimismo. Y yo le dije, ¡híjate, eso sí me gusta! Los taxistas están asimismo en Inglaterra. Hay una protesta. Entonces, en la medida en que tú le das educación, que tú le das cultura a un pueblo, en esa medida tú los empoderas. Es como decía un amigo mío cuando era François Mitterrand en Francia. Él decía, tú ves, a ese presidente sí debe darle miedo leer el periódico en la mañana. ¿Por qué? Porque sabe que lo van a cuestionar por muchísimos... Él debe sentirse con aprehensión de empezar a contestar. Es más, si él contestara a todo, él se termina el día, el día productivo. Sí, pero mira, por ejemplo, lo que hablamos de la educación. Hoy yo publiqué, o ayer, ayer, de Ay, mi cuarto, en Fitur. Y varias personas decían, es que usted no cree en el turismo. O sea... Eso no va a ser nada por el turismo. Y yo le decía, diantre, lectura comprensiva, ¿cuánta falta tú haces? Porque una cosa es una cosa y la otra es la otra. ¿Por qué tú tienes que estar pagándole como Estado a una delegación de no sé cuántos cientos de personas para que vayan a una feria turística que no tienen que ver con turismo? Exacto. O sea, ¿por qué yo tengo que pagarle al de la Cámara de Diputados? Y él se tira una foto, él llegando a Fitur. Y usted tiene que ver con... Ah, las leyes... Mi amigo, usted no tiene que estar en una feria de turismo para hablar de leyes. Fájese tu día aquí en la Cámara, que hay muchos contratos que ustedes aprueban sin leer. Entonces, ese pueblo, cuando tú le dices del fideicomiso de propedernales, es que usted está en contra de pedernales, del desarrollo. No, señores. Yo estoy en contra de que hagan eso arriba de... Sin, con el dinero de nosotros. Pero, ¿quién se va a oponer al desarrollo? Nadie. Lo que sí está claro es que a la educación se oponen esos grupos oligarcas, que son los que manejan como títeres, a esos políticos que nos han gobernado desde hace muchos años. Creo que a Balaguer fue el que menos pudieron manipular. Y no les interesa un pueblo educado. ¿Por qué? Les interesa un pueblo que tú le digas, mira, la canción de Shakira, que a mí me gusta, para mí está chulísima, aunque yo no lo hubiera hecho, como mujer jamás. Pero se entretienen con eso, que el salami, que fulano le hizo salami con plátano a su mujer y ya, ya. Pero el país cayéndose y usted entretenido en cosas que no le van a aportar absolutamente nada. Eso es la falta de educación y eso es lo que se promueve. Exacto. Yo lo tomaría con pinzas, lo tradicional, eso de que a los oligarcas no les interesa que el país tenga educación. ¿Y tú crees que les interesa? No. Ah. No. Yo creo que ellos son una entidad anónima ahí. ¿Cómo que anónima? ¿Y quién ha diseñado aquí los currículum de educación? Búscate cuáles son las fundaciones y quiénes están detrás de esas fundaciones. Los currículum de educación. Claro. ¿Quiénes han trabajado en el plan decenal de educación? Pero el plan decenal ya no está. El nuevo, el que se hizo posterior. ¿Cuáles son las fundaciones? ¿Quién? ¿Cuáles? No, yo te lo voy a dejar de tarea, Rubén. Y cuando yo vuelva a otro programa, hablamos de eso. Pero que no, pero que han fallado todas. ¿Por eso? Pero es que eso es lo que estamos hablando, Rubén. ¿Quién dirige esa fundación? Esas fundaciones están para no educar en vez de educar. Pero ¿quién dijo que una fundación se ocupa de educar? Pero es que han diseñado, han diseñado. Pero hay el currículum también, el currículum de educación del ministerio, anterior secretaría. Está la descentralización que fue el PLD que la hizo, la formación del ministerio de cultura. O sea, es una labor altamente política. Búscate la fundación EDUCA y otras fundaciones. Pero es que las fundaciones no hacen nada. Involucradas. No hacen nada. ¿Qué han diseñado? Ni las que se ocupan de combustible, ni las que no hacen nada. Es de nombre. Claro. Porque eso está diseñado desde arriba. ¿Desde arriba a dónde? Oh. Desde los estamentos más altos. ¿Desde una oficina en Piantini o desde el palacio? Desde, no. No, palacio es, digamos, que el medio. Palacio no es quien diseña las estrategias. Esas estrategias se diseñan en oficinas en Piantini y bajan a palacio. ¿Me explico? Ok. Entonces, ¿cuál es la estrategia de no educar al pueblo? Aquí, a mí me dieron cívica, señores. A mí me dieron en el colegio la estructura del Estado. A mí también. Lo que era el Ministerio Público. A mí me lo dieron todo en una clase que se llamaba cívica. O formación moral y cívica. Yo no me acuerdo. Moral y cívica. Educación moral y cívica. Moral y cívica. A mí me lo dieron. Y ahora no se está dando en los colegios. No, ahora ni se está dando educación sexual. Que a mí me dieron educación sexual en el Sampío X, un colegio católico. Ok. A mí no me dieron educación sexual. A mí me dieron un curso de dos semanas. Ahí no lo dieron todos y tú podías preguntar lo que fuera. Sí, a mí no. Yo no recuerdo. No, no, nosotros no podíamos preguntar lo que fuera. Y la educación sexual que nos dieron fue muy tradicional. Ah, claro. Tú tienes vulva, tú tienes pene. Muy tradicional. No, pero ven acá. Cuando llegan las cigüeñas. Pero ven acá. Perdón. Pero, 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 ¿en qué año fue? O sea, tú no puedes, tú no puedes que te hablen de los 75 géneros que hay ahora. No, 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 no. No. Ah, son 75 ya. Yo creo. Pero hablar de sexo, de realmente. Yo dejé de seguirlo. Y cuando yo llegué a Masters Interna allá en los Estados Unidos fue que la mamá de una amiga mía que era un ER nurse se sentó con todos nosotros y nos habló de sexo. De que si tú le hacía lo que hacía con una llaga abierta en la boca, te podías pasar, te podías pasar, te podías pasar, te podías pasar allá abajo, te podías pasar. A mí te habló con peso. Y con crudeza también. Bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo que esta clase de educación sexual, de educación sexual, que a la primera clase asistió el padre, que no tenía nada que buscar ahí, aunque decían que él estaba involucrado con la, decían que él bebía mucho vino y que estaba involucrado con la directora. Ay, Dios mío. Eso es otro cosa. No, pero es natural. Sí. Cuando se te mete en eso simple, tú, mira, eso es muy duro. Yo estoy de acuerdo con que a los padres les dejen, mira. Que le quiten ese celibato. Sí, porque qué, mira, es pesado, es pesado. A la primera clase, a la primera clase del curso de educación sexual, fue el padre y ya no fue más, naturalmente. Ya no fue el separo y se fue. Y nos dejó solos con los profesores y ellos fueron, bueno, dentro de lo posible, habrá sido en, eso fue en el 86. Ok. En el 87. Yo tenía como 16 años, 15 años. Y fueron, fueron bastante claros, bastante, de ahí salió todo el mundo. De verdad. Pero tú sabes que la primera vez que yo he ido de educación sexual fue cuando yo hice mi cursillo prematrimonial. Y fue en la iglesia. Y obviamente es lo mismo, o sea, muy tradicional todo. Entonces, aquí, Rubén, por ejemplo, eso es un tema tan amplio, el de la educación. Aquí esos currículum hay que cogerlos. Aquí hay que enseñar primero educación vial. Yo creo que todo muchacho debe salir con una licencia, tiene que salir con una licencia. Es más, yo cojo esta secretaría. Desde el colegio. Porque ya tienen los 18 años, tienen que, y ahí hay que darle educación, la ley, la ley de tránsito. Obligado. Otra materia. No, pero en ese grupo, en ese primer grupo, en esa primera promoción, tú debes incluir a Hugo Veras. Sí. Bueno. A Hugo Veras y no como profesor. Tú debes incluirlo como estudiante. Pero claro, no, yo creo que en otras materias también. Exacto. En otras materias, de lógica, sentido común, no sé lo que le está pasando, no sé. Digo, yo no lo conocía, realmente él hablaba de vehículos. Tal vez, tal vez el culpable fue el presidente, que creyó que tú jugar con un carrito es lo mismo que tú elaborar una logística de tránsito. Entonces. No es sin duda alguna por eso, por lo que está en ese puesto, pero eso no da. No, para nada. Eso no da, eso da menos. Es como a mí, Rubén. El otro día me llama alguien y me dice, mira, que alguien, una película te quiere buscar como actriz. Digo yo, como actriz. Pero yo no sé actuar. Yo he estudiado cine en casi todo, pero no actuación. No, pero que los videos. Digo yo, sí, pero yo hago los videos en un contexto y hablando la verdad. No es. Pero hágase un demo. Digo yo, bueno, está bien. Señores, yo practiqué, practiqué, practiqué y quedó horroroso. Incluso yo había actuado en una película que se llama Duarte y yo no dije nada. Y mi hijo me dijo, mami, tú no abriste la boca y tú actuaste tan mal. O sea, tú eres tan mala como actriz. Entonces, yo le decía a mi pareja, conchole, es que una cosa es un contexto y otra es otro contexto. O sea, yo hacer un videíto que no hay camarógrafo, sino que soy yo misma, que es cuando yo quiero, que es hablando de lo que yo quiero. Pero no es lo mismo que a mí me pongan a estudiar unas líneas, a memorizar unas líneas y a fingir una situación que yo no la estoy viviendo. Entonces, yo dije, bueno, yo creo que ya fracasé en mi carrera de actuación. Fue muy rápido porque ni siquiera, la muchacha ni siquiera me dijo, ah, gracias, nada, cuando le mandé el demo. No, 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 no me volvieron a contactar nunca más. Fueron devastadoramente honestos. Fueron devastadoramente honestos. Y yo se lo agradezco. Entonces, el presidente parece que también tiene que coger algunas materias. Sí. De sentido común, no sé. Porque tú, amigo, búsquese gente especialista, especializada en los temas. No, pero es peor, es peor. Que las hay aquí, que los hay. Yo creo que Hugo Veras, Hugo Veras, para seguir el tren de, Hugo Veras es peor. Porque Hugo Veras dice, tú dirías, por ejemplo, yo lo cojo el puesto técnico, yo lo cojo. Yo lo pensaría, diablo, pero el presidente, mierda, qué difícil. Yo lo que sé de cultura, de escribí, de pintura, de baño, de música. Pero, ¿para qué? ¿Cómo se le ocurre a él que yo me voy a ocupar del tránsito? Bueno, pues está bien, me voy a hacer de cinco especialistas. Pero él no se hace de especialista. Él no se hace. No, entonces él autoritariamente viene y dice, la Chulche la vamos a poner de una vía. Y la Lincoln de. Bajando. Viejo, pero eso, eso, no hay que tener dodeo de frente para saber que es una estupidez. Que no están diseñada para eso. Pero tú viste el otro día, hicieron, pero eso no se supo casi. Ellos pusieron, el viernes en la noche, cogieron el tramo de la Gustavo Mejía Ricard, entre López de Bé, entre Lincoln y Tiradentes, peatonal en la noche. O sea, imagínate. Peatonal, ¿y para qué? Peatonal, yo no sé qué plan piloto era ese. Ya tú te puedes imaginar los negocios que hay, los restaurantes que hay. Sí, pero ¿dónde tú te vas a parquear, Micaela? Y con la seguridad que hay aquí, con estas calles oscuras en la noche, tú te vas a parquear a 200 metros del restaurante para tú ir con tu marido. Pero si en este país no le gusta, vale parque. Imagínate de qué parque. Imagínate. Parque hasta 200 metros. Tuvieron que retirarlo antes de implementarlo. Porque yo le dije a alguien, señores, eso va a ser un fracaso. Eso se discutió en la junta de vecinos. Señores, pero eso es obvio. Eso es obvio. Obvio, porque tú diseñas una estrategia en función a las consecuencias que puedan tener y al éxito que pueda tener la estrategia. Pero si tú lo sabes desde el inicio, que eso es una tontería. Mi amigo, ¿cómo usted lo implementa? ¿Cómo tú comienzas con la sanción, emparquéate bien, en vez de con un plan de educación, un plan de infraestructura? Porque tú le tienes que dar a la gente opciones. Exacto. Porque dime, ¿dónde tú vas a meter los vehículos? Y un gobierno que promueve que los bancos hagan ferias a un 5% vendiéndote vehículos. O sea, hay una contradicción tan grande de la política. Entonces, ¿ni el parque vehicular no cambia? No. Porque todo esto es para cambiar el parque vehicular, para las emisiones de gas, para las emisiones de gasolina. Y no hacen ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que también acuérdate que el gobierno... Ningún gobierno. Cuando tú te beneficias por un consumo de energía, de combustible, tú te estás beneficiando. Es muy difícil que tú hagas política para que eso disminuya, porque tú no vas a matar tus propios ingresos. Entonces, yo creo que aquí le hace falta, como unos estrategas, y yo vengo diciéndolo desde que el gobierno asumió el poder, de que se sienten en una habitación con una pizarra. O sea, a mí me fascina mucho, yo soy muy visual, con una pizarra de esa anchota, y tú comienzas a ver las consecuencias de cada posible medida, las alternativas, vamos a diseñar. Pero yo creo que ellos comienzan no sé por dónde. Y ese muchacho, Hugo, lleva de todas las que ha hecho, todas han fracasado. ¡Todas! O sea, y ahora fue que ayer salió una caricatura de un policía que para a uno motorista, tres personas en un motor. ¡Mira, ustedes están detenidos! Dice el motorista. No, pero lo que dice la ley es que no se pueden dos, pero nosotros somos tres. Y el policía se queda ni qué. Es verdad. No, no, esa medida, esa medida, es el tollo más grande que yo he visto. Porque, caramba. ¿Y el puso ilegal que podían ir dos? No, 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 después de las once de la noche. Después de las once de la noche, no pueden ir dos. No pueden ir dos en un motor. Primero dijeron que no motores. Después de las once de la noche. Sí, pero entonces, después de las once de la noche. Vamos a poner un caso muy, un caso muy, que se da aquí todos los días en, en, un delivery. Exacto. Claro. De un restaurante. Claro. Que se ocupa regularmente de llevar a varias personas a su casa cuando cierran. Después de las once de la noche. Claro. ¿Qué van a hacer? Claro, los que trabajan en los restaurantes, que tienen su motorcito. Los que trabajan en los restaurantes, que tienen su motorcito. ¿Qué van a hacer? Claro. Entonces, es una política pública, oye, que tú estás obligando a ese muchacho que tiene un motor a comprarse un carro. Cuando tiene que ser lo inverso. Nosotros tenemos que quitar carros. Exacto. Sí. No, no. Provejentemente que quitar carros. Y tienen los muchachos que llevan a otro, tienen que comprarle un motor. Claro, exactamente. Comprase otro motor. Rubén y yo íbamos en el mismo motor. Ya, yo tengo que comprar otro motor. Ya, tú tienes que comprar otro motor y ya tú estás duplicando. Sí, exacto. Wow. ¿Quién es que está pensando? Exacto. ¿Quién es que está pensando? Aquí hemos hablado mucho, Rubén y yo, hemos hablado mucho de que aquí como que se quiere crear las reglas nuevas. Como que quieren crear los proyectos. Claro. Pero ya los proyectos están más que creados, más que estipulados, más que aprobados, más que requetés. ¿Cómo les explico? Como que ya, entiendes, han pasado 50 años del mismo proyecto. Ya el proyecto del año pasado es el max. Entonces, ¿por qué aquí en este país se quiere hacer un proyecto nuevo? Porque cada uno quiere dejar su impronta, su sello, y van a dejarlo, sí, van a dejarlo, de ineptitud, de ineptitud. Pero mira, sí, pero fíjate, el asunto de las ciclovías. Desde que eso salió, yo lo estoy denunciando. Señores, ¿cómo usted va a promover una política pública para beneficiar a tres personas que monten bicicletas? Que eso es para incentivar. Así tú no vas a incentivar. Primero, porque el calor de este país es increíble. O sea, yo, una ejecutiva, voy a andar con una falda y uno taco subiendo la Máximo Gómez en una bicicleta. O sea, por el amor de Dios. Entonces, incluso en esa ciclovía no permitían los motores. Y yo digo, pero ven acá, si el parque vehicular mayor es de motores, vamos a trabajar con los motores. Una motovía. Una motovía, digo yo, hay que analizarlo. Pero vamos a pensar en lo más, no en lo menos. Lo que pasa es que es un gobierno que tiene un sesgo demasiado grande a favor de lo que se dice en los popis. ¿Me entiendes? Ah, el popi que está usando su bicicleta como yo de vez en cuando, que le doy una vuelta a la ciudad. Me están haciendo, están destinando parte de la calle que ya es estrecha para que yo ande. Yo no estoy pagando ni placa. Y los vehículos pagan placa. Ahí viene el asunto de la educación. Nosotros no nos quejamos como pueblo. Nosotros debimos haber parqueado los vehículos y no movernos. Hasta que nos quitaran la raya esa de la Bolívar. Que estrecha, que estrecha aún más esa avenida. Que ahí se gastó un dineral en los pilotillos que pusieron. Y no hay nadie preso, señores. Y estaban los pilotillos, estaban los pilotillos a los dos días rotos. ¿Rotos? Y no los han cambiado. ¿Rotos? Pero entonces aquí. Ya los quitaron. Bueno. Aquí no hay un régimen, no hay un régimen de consecuencias. O sea, ¿cómo es que Milagros, Germán, ayer pagan 1.2 millones por un escudo de alto relieve? ¿Cómo es que tú pagas 100 millones para anunciarte y nosotros nos quedamos tranquilitos? Entonces, yo a veces me pregunto, yo a veces me digo a mí misma y me justifico. Conchelo, Wendy, tú puedes estar en otra cosa. O sea, relájate. A la gente no le importa lo que hagan con su dinero. Y tú comes bien, tú vives bien. Pero la verdad es que la indignación que a mí me da, yo creo que me mataría. Y por eso yo digo, bueno, la gente no lo hace por ignorancia. La gente no lo hace, yo no sé, por esta mezcla que tenemos de españoles vagos, delincuentes, los que vinieron con Colón, de indígenas, de africanos. No sé qué fue lo que pasó con la mezcla del dominicano, que es tan indiferente a las cosas que le deben preocupar. Si tuviéramos un pueblo que, mira, el otro día vi una publicación en Alemania que le aumentaron unos centavos al combustible, ¿tú sabes qué hicieron? Pararon todos los vehículos y se fueron a pie. ¿Qué hizo el gobierno? Tuvo que revertir la medida, obviamente. Entonces, son pueblos, caray, que cada ciudadano sabe el valor que tiene y que tiene derechos. Aquí hace mucho calor. Aquí hace mucho calor. Tú tienes razón. Y la gente, eso le afecta. Sí. La gente. Y yo creo que es una mezcla del sudor. Es que cuando uno se monta, cuando uno oye bicicleta. Yo pienso... Las neuronas te queman aquí. Aquí no hay bicicleta, déjame montar bicicleta que voy para Agoramol. Vengo a... No, pero tú te imaginas. Yo no estoy en... Yo no estoy en... 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 Amsterdam. E incluso, tú ves en esas ciudades que hay mucha bicicleta, que en los periodos más calientes la gente la usa menos. Claro. ¿Por qué? Porque la bicicleta es un ejercicio. Sí. Es un medio de transporte, pero tú haces ejercicio, tú quemas calorías. Entonces, en un país como este, y que está lloviendo ahora, es impredecible. Lo que hablábamos ahorita. Ahora llueve, el día más azul, te cae un aguacero encima. O sea, tú transportarte en bicicleta como medio de transporte todavía está muy difícil. Es que somos un subtrópico. Yo lo veo imposible. Muy difícil. Yo lo veo imposible porque aquí... Es un subtrópico. ¿Cuánto dura el verano? El 12 meses. ¿Ya? ¿12 meses? Ya. Y los que pueden pagar la bicicleta. Porque, ah, sí. Si tú trabajas en producción cinematográfica, está bien. Yo te lo doy. Tú puedes transportarte en bicicleta. Tú puedes... Pero si tú... Hay ciertos empleos que inclusive fanáticos de la bicicleta no pueden tener. Claro. No pueden incurrir en eso. ¿Tú me entiendes? Y el tema entonces... ¿Cómo voy yo a la reunión que tuvimos en estos días con Felipe? ¿Cómo me aparezco yo todo sudado? De que yo vine en bicicleta. De que yo vine en bicicleta. Ellos me dirán, porque son personas muy corteses, que estaban muy chulos. Que qué bien. Ah, qué bien. Pero el bajo a sudor no me lo quita nadie. Y nosotras las mujeres que vamos al salón y que tenemos el complejo de ser europeas y la cosa. O sea, eso no es factible. No. Y además de la inseguridad que a ti te da. Yo monto bicicleta, pero a mí no se me ocurre montar en la calle. ¿Por qué? Porque tenemos un conductor que no está... Entrenado. Entrenado para respetar al peatón. Exacto. Pero también un peatón que nos respeta. Exacto. Aquí es una mezcla de todo. Yo creo que el respeto y la educación es una constante en todo lo que hacemos. La falta. La falta de... El irrespeto y la mala educación. El irrespeto y la mala educación. Claro que sí. Entonces, estamos años luces de muchas cosas. Pero tú no ves, Rubén, campaña de ningún tipo de educación. Antes, yo recuerdo que Roberto Salcedo, pero yo te estoy hablando en los años 70 y pico, tenía la basura al zafacón. La basura al zafacón. Y eso se te quedaba, se te quedaba, se te quedaba. Pero ahora se gastan miles de millones de pesos y aquí no hay una campaña de educación, de no te metas en la intersección. Creo que vi que algún privado puso algo. Maneja a tu derecha. Tú sabes el tiempo que se pierde en la autopista. Cuando tú estás manejando y hay dos gente paralela a 50 kilómetros por hora y tú tratando de pasar y no puedes pasar porque están paralelas en la autopista. Entonces, tú pierdes tiempo, combustible, de todo. Entonces, se puede hacer mucho en educación a base de repetición, de decirle lo mismo, de utilizar los medios masivos para educar. Y eso es parte de lo que yo intento hacer, ¿entiendes? De menuzarle a la gente las cosas, ven acá, como a mis hijos. Yo nunca les prohibí ni un reggaetón, nada. Pero yo les decía, vengan. Hubo uno que era en esa época, pero señores, que decía de que yo voy con este muñecón para el motel. Entonces, yo te doy qué sé yo qué, con tremenda leche condensada, una cosa. Y yo agarré a mis hijos, que lo estaban cantando, y dije, venga, vamos a desglosar esta canción. ¿Ustedes saben qué significa eso? Sí, mami, semen, me dice uno de ellos. Y tal cosa, claro. Eso es lo que ustedes quieren cantar. Eso es lo que ustedes quieren. Eso es lo que les sale. Porque si eso, síganlo cantando. Es como llevarlo a la reflexión de, cónchole, no, realmente eso no es lo que yo quiero comunicar, es otra cosa. Entonces, yo no creo en prohibiciones por eso. Pero sí en educar, en que la gente priorice. Sí. No, no, yo puedo hablar muy en contra de la prohibición. Muy en contra. Ahora, no se debe prohibir nada a los hijos. En particular, en cuanto a música. Yo nunca le he prohibido nada a los míos. Y Rebeca, por ejemplo, me dio una sorpresa. Me da una sorpresa cada vez que la oigo. Ellos me han dado mucha música a mí. ¿Quién es ese? Ese es The Weeknd. Ese es, ¿tú me entiendes? Billy Eilish. Músicos que me encantan hoy. Y que son... Fueron ellos los que... Excelente. Fueron ellos los primeros que los escucharon. Rebeca me dio una sorpresa. Y me ha seguido dando sorpresas. Cuando yo vi en su iPhone que ella tenía a Led Zeppelin, porque lo puso Camino Arrancho Arriba, de aquí vamos para allá. Mira, puso a Led Zeppelin, puso a Miles Davis y puso a Ella Fitzgerald. ¡Wow! ¿Tú me entiendes? Uno detrás del otro. Y yo me quedé... Claro. Yo dije, yes. Sí. Así me he pasado con los míos. Vamos en buen camino. Ahora ella a veces, de vez en cuando se le saca un reggaetón. Bueno, pero ella es joven. Pero ella es joven. Claro. ¿Tú me entiendes? Mariana es igual, Mariana es igual. Sí, a mí mis hijos yo le... De repente me tira una música que yo digo, wow. Sí, yo le dije el otro día, ¿y ese playlist es mío o de quién? Porque yo no he puesto la música. Y me dice la hija, no, mami, es mío. Digo yo, wow. Bueno. ¿Tú sabes por qué? Por la sencilla razón de que los hijos aprenden con el ejemplo. Exacto. No es lo que tú les digas. Es lo que tú les pongas. Es lo que tú hagas. Es como show, don't tell. Exacto. Es como el guión. O sea, los hijos van a aprender del... Ah, no fume, mijo. Y tú fumando. El hijo va a fumar. Sí. ¿Entiendes? Entonces, yo tenía un amigo que me decía, si tú quieres que tu hija se case con alguien que a ti no te gusta, o ponte a ese noviajo. Sí. ¿Cómo así? Sí. Sí. Lois Griffin. Entonces... La mamá de Family Guy. Sí. Entonces, el tipo, le llegó la hija con un muchacho maleducado, bueno. Y el tipo dijo, ah, el consejo que me dio mi amigo, déjame ver. Lo voy a invitar a cenar con la hija. Mira, dile a tu novio para cenar junto. ¿Qué, papi? ¿Y tú apruebas de ese novio? Sí, sí, vamos a cenar. Entonces, él puso en evidencia al novio. En una cena, en un restaurante, no supo ni coger el tenedor, ¿entiendes? Sí. Entonces, él no le dijo nada a la hija. La hija, poco tiempo después, terminó la relación. Pero si él le hubiera dicho, yo, en esta casa, ese muchacho no pisa. Sí. Se enamora, mira, locamente. Sí, sale embarazada incluso de él. Entonces, las prohibiciones no son buenas. Sí. Desde que tú comienzas de toquilla, la mejor fórmula es el silencio, en tú hacerle el fo, como dicen en el dominicano. Si tú tiras una indecencia y yo te hago el fo, ya. Ahora, pero si yo comienzo, mira qué indecencia hizo Rubén. ¿Y quién es Rubén? ¿Y cuál es esa indecencia? Tú comienzas a difundir. Sí. Y lo conoce todo el mundo. Y a base de repetición, a la gente le va a gustar. Y en una sociedad tan inculta como la nuestra y maleducada, esa persona se convertirá probablemente. En un ídolo, en un referente. En una celebridad. Pero lógico. Yo conocí a Wendy Camino a Pedernales. Ay, sí, pero hace mucho tiempo. Sí, señor. Camino a Pedernales. Pedernales está ahora sonando rollo. Sí. Pedernales está sonando, sí. Está sonando, sí. Vamos a hablar de eso. Ok, ¿qué ustedes quieren saber? Nos explícalo para, como dicen los americanos, en layman terms, ¿cómo se diría en español, Rubén? Aplatana. 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 En Pedernales. Términos básicos. Lo que está ocurriendo es que quieren aprovechar las bondades de la naturaleza allí. Tamañas bondades. Lo quieren, no, no. Lo más bello que tenemos de nuestro país. Lo más bello que tenemos de nuestro país. Lo más bello y virgen. Exacto. Y virgen. Porque una cosa es bonito, intervenido por la violencia de la civilización. Con cirugía plática. Con cirugía plática, sí. Eso es tan natural todavía. Pero eso es tan natural. Entonces, quieren intervenir eso. Bueno, el turismo, el turismo aquí está en buenas condiciones en términos de los muchos proyectos que se quieren hacer. Pero ese, ese le ha puesto la conversación a otro nivel. El caso de Pedernales ha puesto la conversación a otro nivel. ¿Por qué? Porque están los medioambientalistas, con mucha razón, regados. Claro. Porque quieren hacer el desarrollo turístico, lo quieren hacer encima de un arrecife de coral. Que es el último y que puede ser, no solamente es el último que queda en la región, sino que por las condiciones del mar en Pedernales, puede ser un ente reproductor para muchos otros corales. Y sabemos la importancia de los corales para todo, para todo. Yo hice buceo en las Américas, en La Caleta. Señores, ahí no había nada vivo. Bueno, hace veintipico de años cuando yo lo hice, no había nada. Pececito. Imagínate. Había pececito. Pero mira, yo no me encontré, Micaela, un pececito. Ok. Y esto, en esa zona, donde piensan hacer el muelle, es una zona rica, es un arrecife, y ese es un tema, el medioambiental. Entonces, básicamente lo que dicen es, no es que no lo hagan, no es que no lo hagan, ojo, no es que no lo hagan. Es que, ¿por qué no lo hacen, inclusive, más cerca del pueblo? Porque si le van a dar trabajo, si le van a dar fuente de empleo, si le van a dar ruta de taxi, si le van a dar de todo lo que implica tener un hotel en una zona como esa. ¿Por qué no hacerlo más cerca del pueblo? Sí, ese es uno de los temas. Ese es uno de los temas. Pero el tema del fideicomiso de propedernales es la forma en la que se quiere desarrollar pedernales, el vehículo jurídico para desarrollarlo. Pedernales ha sido apetecido por muchos gobiernos. O sea, no solamente este, tenemos el pasado. Y ustedes vieron todo lo que hizo el Estado para recuperar las tierras. ¿Qué pasa con esta forma de fideicomiso? Que el fideicomiso es inconstitucional, y eso yo lo voy a mantener hasta que alguien me convenza de lo contrario. Nosotros, los dominicanos, estamos donando, transfiriendo 361 millones de metros cuadrados, dentro de los cuales están de todo ahí. Aunque la tercera adenda los rebaja a 40 millones porque quitaron 300 millones que estaban en área protegida. Pero ahí es que yo vengo, Rubén. Si tú me estás diciendo en una adenda, dos meses después, o varios meses después, que tú tuviste que quitar 300 millones de metros cuadrados porque estaban en área protegida, quiere decir que tú no hiciste la más mínima investigación cuando hiciste el contrato original. Exacto. Entonces, yo no confío en ti como director de lo que se llama la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esos 40 millones todavía hay mucha área protegida. Parques nacionales que no se pueden tocar. Pero, ¿qué pasa con ese modelo de negocios? Nosotros estamos donando la tierra, transfiriendo la tierra a qué? A una ficción jurídica que se llama fideicomiso. Ya esas tierras se van a traspasar a lo que es el fideicomiso propedernales. Y la primera adenda, en la primera adenda, en la República Dominicana, le transfiere 3 mil millones de pesos a ese fideicomiso propedernales. ¿Qué pasa con la figura del fideicomiso? Que hay secretismo. Y que tú no te has obligado a decirlo todo. No, nada. No, no, nada. Algunas cositas. El fideicomiso es una figura que está, que es muy apta para los negocios. Hacer cosas ilegales, Rubén. No, no, hacer cosas ilegales y que es muy propia del sector privado. Del sector privado. Para tú bregar con cosas familiares. Pero también para tú distraer a tus acreedores, porque si yo meto mi patrimonio, yo les debo dinero a ustedes y yo tengo un apartamento y dinero en banco. Pero yo meto el apartamento y saco el dinero y lo meto en un fideicomiso. Ustedes no me pueden cobrar porque ese patrimonio no es mío, ese patrimonio es de un fideicomiso. De mis hijos, por ejemplo. Entonces yo estoy burlando a mis acreedores. Yo estoy cometiendo fraude. Es lo mismo que en el sector público. Entonces, nosotros le donamos esos terrenos, ese dinero y cuántas cosas dice ese contrato. Y ellos, un comité administrativo, tiene la facultad de recibir inversionistas. ¿Qué es un inversionista, señores? ¿Qué busca un inversionista? Ganar dinero. ¿Ganar dinero? O sea, la definición de un inversionista es, yo pongo algo para conseguir más. Porque si pongo algo para conseguir menos, no es una inversión. No, no, no. Por lo menos, por lo menos. Ni es un buen negocio. No es un buen negocio. No es un buen negocio. Entonces, el gobierno está disfrazando. ¿Por qué? Porque muchos de esas tierras, ¿a quiénes se van a traspasar? A compañía de compañía, de estos agentes, funcionarios públicos que tienen sus bienes, ¿dónde? ¿Y sus compañías, dónde? Quitándosela, quitándosela a los campesinos. A los campesinos y a todo el mundo. Entonces, eso. Porque yo no he oído que hagan una junta de campesinos. No, para nada. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese desarrollo? Tú vas a tener, posiblemente, mega hoteles que van a impedir el paso del ciudadano a la playa. Ya a los ciudadanos comunes, como ahora que uno va para Bahía de las Águilas, eso no se va a poder. Porque aquí hay una ficción que dice la Constitución que las playas son públicas. Eso no es verdad, señores. Y el acceso, como yo llego por alta mar. Entonces, otra cosa. ¿Cuántos habitantes tiene Pedernales? No tengo idea. 27.000 habitantes con niños incluidos. Un proyecto de esa naturaleza, de más de 10.000 habitaciones, va a requerir mano de obra más allá de Pedernales. Probablemente tú me digas, bueno, Tabaraona, Taneiva, tú no consigues. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Si tú tienes un tema de indocumentados en el área de Bávaro, que es al extremo de Pedernales, ¿qué va a pasar en Pedernales, que está a menos de un paso de Haití? Haitianos, puro haitiano. Ok, esa es la primera. Segundo, el proyecto habla de exención de impuestos, de todos los impuestos, incluso de los de importación. ¿Qué va a pasar con los rubros que van a consumir esos hoteles? Que no se lo van a comprar al campesino que está sembrando una yuquita, un platanito. Lo van a comprar como mucho. Lo van a importar, no van a pagar aranceles si ese campesino que cree que le van a comprar va a fracasar. Pero, ¿qué pasa con el hotelito de Doña Chabela? Allá hay dos o tres restaurancitos y hotelitos muy chulos. No van a poder competir, Rubén. Sí. Entonces, a mí me dicen, pero ¿entonces cómo tú lo desarrollarías? Yo, si yo fuera presidente, ¿cómo lo desarrollo? Con la misma gente de Pedernales. En el extranjero están buscando eso, hoteles que son... El mismo campesino, tú creas una cooperativa. Tú creas una cooperativa de campesinos, tú creas... Tú le dices, mire, yo voy a hacer esto y yo quiero que ustedes me suplan con esto. Pero, claro, tú los enseñas... Y a la gente tú le dices, mire, vengan a trabajar para acá y ustedes se van con... Pero, claro, y tú haces cultivos hidropónicos y enseña a la gente a sembrar. Y tú dices, mira, tú vas a sembrar ají y yo te voy a promover para que tú siembres ají. Aquí este campesino va a sembrar arroz, este va a sembrar lo que se pueda dar en el área. Pero hay un compromiso de comprarle a ese campesino. Hay un compromiso de que ese hotelito pequeño, tú lo vas a convertir en un hotel más grande. Y tú vas a ayudar de verdad a la zona a enriquecerse. Pero, ¿qué tú vas a hacer con nuestras riquezas? Probablemente enriquecer a una cadena hotelera, que ya dinero es lo que menos necesita. Y un pueblo va a seguir sumido en la pobreza, como está Cotuí, señores. ¡Cotuí tiene oro! Y yo creo que Cotuí está más deprimido que Pedernalia. Porque yo fui en moto, he ido en moto a los dos lugares. En moto parte de atrás, perdón. Yo no monto moto. O yo no manejo moto. Y en Cotuí yo no encontré un lugar donde comer. Yo tuve que comer fundita, de un colmado, fundita, porque no había. Entonces, la gente cree que eso va, porque le hicieron una carretera. Señores, esa carretera, no se dejen engañar. Que ese desarrollo probablemente no llegue al pueblo y van a destruir nuestras riquezas naturales. Exacto. Y hay un grupito que, como siempre, se va a hacer de la suya. Se va a quedar. Porque parte de esas tierras, se van a quedar unos dominicanos con ellas. Y esos dominicanos tienen nombre y lo sabemos. Wow. Bien. ¿Vota bien? Esos 3 mil millones que ya le donamos, no se pudieron haber utilizado en otra cosa. ¿Por qué no le hacemos un muelle para que vengan cruceros y para que esos hoteles nacionales se instalen ahí? Pero no a la misma oligarquía, señores. Vamos a pensar en el pequeño y mediano empresario. El que tiene la ferretería. El que tiene el hotelito. El que tiene la venta de dulcitos. Vamos a promoverlo a ellos. No, ellos van a quebrar toditos. Porque no van a poder competir con los precios de los otros. Nosotros pagando impuestos y ellos trayendo todo. Que dicho sea de paso, va a ser también, digamos que tú vas a poder traer de todo. Y cuando yo digo de todo, es de todo. Porque ahí no va a haber supervisión de ningún tipo. Y tú vas a tener, perdón, un pequeño gueto haitiano. Tú vas a ser un pueblo ahí. Sí, así mismo es. Bueno. Adiós, pedernales. Vayan, vayan, en tanto se pueda. Vayan ahora, amigos, los que no conocen Bahía de las Águilas. Una de las maravillas del mundo. Hay que decirlo así. Que tú abre los ojos sin Google, sin lentes. Y tú puedes ver lo que está pasando. O sea, ahí yo me encontré. Yo grabé un video en contra de propedernales desde allá, desde pedernales, desde Bahía de las Águilas. Y había un pececito que estaba jugando conmigo. Yo no sé si se enamoró de mí, de verdad. Pero no me dejaba. Y yo decía, qué lindo pececito. Esos peces, señores, con ese desarrollo, ese mega desarrollo que piensan hacer, es probable que todo eso desaparezca y que el pueblo no pueda verlo. Así como la mayoría del dominicano no tiene acceso a esas playas de Bávaro, que son espectaculares. Y yo le decía a alguien, señores, a las que más le conviene que se desarrolle pedernales, como se está diciendo, es a mí. Porque yo voy a ir en crucero. Yo voy a, puedo pagar cualquiera de los hoteles. Pero, señores, eso no es lo que se trata. Sí, pero no es así. Eso no es lo que se trata. Así no es. Así no. Es el pueblo dominicano que tenemos que ayudar, no a esas transnacionales. Sí, sí, hombre. Y perdón, ya por último, lo del empleo es ficción, porque es un empleo de salario mínimo que te van a tener ahí. Sí, cuando tú llegas a tu casa, tú te vas a dar cuenta de que los cuartos no te dan. De que no te van a dar. Si tú logras competir con un indocumentado que puede trabajar a un precio. Que va a trabajar. Muy por debajo. Que va a trabajar, porque viene con la desesperación de su país. Lógico. Que es muy digna, es muy digna, yo debo decirlo. Claro que sí. Es muy digna. Usted está desesperado, usted se va para otro país. Claro. Porque eso era lo que nosotros hacíamos. Eso era lo que nosotros hacíamos. Bueno, los doctores, hasta la banda inodoro en Nueva York, está el médico dominicano. Eso mismo va a pasar aquí. Entonces, uno de pedernales va a decir, no, pero es que yo no voy a limpiar habitaciones por 10 mil pesos, pero un haitiano probablemente lo acepte. ¿Tú entiendes? Y pedernales quede igualito. Entonces, no, ese tipo de desarrollo no es un desarrollo real. Tú vas a tener los hoteles, una foto hermosa, espectacular, para Facebook, para Instagram, pero un pueblo no desarrollado. Sometido, además. Claro. Miseria Cosmética. Ay, me gusta. Vamos a despedirnos a Wendy. Muchas gracias por venir. Yo espero que me inviten de nuevo. Claro que sí. Claro que sí. Les ha gustado, señores. Me ha gustado. Señores, esto es Baurradio. Cuídense, nos vemos pronto. Y hasta luego. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazolca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina, arepa, también empanada. Juega con tus hijos. Riega con tus panas. Disfruta en familia. Una cocinada. En tu mesa, la silla, nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz y mazolca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre feliz y siempre contento. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico o algún invento. Este es tu día, yo lo presiento. Tu harina de maíz y mazolca de siempre. Ahora con nueva imagen. Para cosechar lanzadores, hay que sembrar disciplina. Para cosechar jorroneros, hay que sembrar honestidad. Para cosechar grandes ligas, hay que sembrar valores. Porque los grandes ligas no crecen en el mundo. Se cultivan. Así como el mejor arroz. Arroz La Garza. Patrocinadores de nuestros próximos grandes ligas. Ahora vamos a divertarnos con Agua Cristal. En su nueva presentación de Tetra Pak. Agua Cristal. Menos plástico, más vida. Comparte. Recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones.